¡Dos! ¡Tres! Primero se sacuden por dos mentiras. Se tienen como puestos de los manos. Se hacen por qué los mismos manos se sacan de su permiso. No veo por qué tendría que reciclarle a ser una mediocre evolvida. ¿Están viendo en usted la mamá? ¿Ira? Que siquiera la muerte de Alberto te hizo tan un día.